Onda Cero Madrid Norte 100.1 Bueno, pues vamos a seguir dándoles ideas para este fin de semana en cuanto a ocio y cultura y ahora vamos a hablar de toda la comunidad de Madrid porque tenemos unas compañeras de madrid24horas.com que ya saben, en esta página web, además de informar de toda la actualidad del día en toda la comunidad de Madrid, también tienen una sección que dedican importante a hablar de ocio. Hemos convocado a Irene Mira, una de las redactoras, para poder hablar de las propuestas del fin de semana. ¿Qué tal, Irene? Buenos días, Fran. Y sí, pues como cada viernes traigo tres planes para disfrutar este fin de semana. Por ello, sí que es verdad que me gustaría empezar con lo que va a tener lugar esta tarde en la Biblioteca Joaquín Leguina de Madrid, muy cerquita de Atocha. Y es que a las 18.30 José Manuel Freile Gil presenta su nuevo libro Romancero tradicional de Madrid, capital y provincia. Bueno, recordemos que a José Manuel Freile Gil, que es un reconocido investigador de la tradición y literatura oral, pues le entrevistamos hace tan solo unas semanas, el pasado 25 de noviembre, por un libro sobre música y tradición oral de Bustar Viejo. Estuvimos conversando con él y bueno, pues conocimos un poquito más de esto. Sin embargo, este libro es un poquito diferente, ¿no? Así es. Freile Gil lleva muchísimos años investigando sobre esta temática. Y ojo, que una de las curiosidades que podremos ver esta tarde será la presencia de elementos sonoros que acompañan al libro. Bueno, pues ya saben, vamos a recordar, es esta tarde a las seis y media en la Biblioteca Joaquín Leguina de Madrid. Está muy cerca de Atocha, con lo cual es súper fácil acercarse y van a poder disfrutar no solamente del conocimiento de José Manuel Freile Gil, que es vecino de Guadaliz de la Sierra, sino de todo ese acervo de la tradición oral de la comunidad de Madrid y sobre todo de la capital, que nos va a retrotraer a lo que cantaban, a lo que se contaban nuestros abuelos, abuelas, bisabuelos, hace ya tiempo. Bueno, ese es un primer plan, pero ¿y un segundo? ¿Qué nos traes? Pues el segundo va a tener lugar en el Centro Cultural Conde Duque, y es que acoge desde este jueves 14 y hasta el 17 de diciembre el Festival de Danza y Performa en Supernova. Este festival lo que pretende es apoyar la danza y lo performático para mostrar las creaciones artísticas de diferentes y diversos artistas. Que ojo también con esto, porque muchos de ellos utilizan su cuerpo a través de estas disciplinas creativas. Bueno, me gusta mucho esta agenda, Irene, porque no solamente hay en estas fechas navideñas que hablar de villancicos, de ese tipo de actividades, de ver la decoración, las luces navideñas, los velenes, sino también esto es una propuesta un poquito más alternativa para aquellos que no quieran entrar por ese lado de la Navidad. Bueno, suena muy interesante, suena innovador, pero bueno, pues vamos a terminar hablando de esas otras propuestas típicamente navideñas. Así es, y es que de hecho muchos de los municipios ya han sacado todas sus programaciones navideñas. De hecho, esta misma tarde en Fuenlabrada tiene lugar el que se van a encender sus luces de Navidad. Pero también hay teatro, música y cine familiar, que son algunas de las propuestas más destacadas en la programación navideña de Alcalá de Henares, mientras en Galapagar habrá una gala de Navidad y un mercadillo solidario y también un Belén viviente y conciertos en Arroyomolinos. Bueno, pues ya saben, propuestas, tanto si les gusta la Navidad como si no, en toda la Comunidad de Madrid, ya saben que todas las propuestas las pueden encontrar en la web madrid24horas.com, el 24 número, y que nos ofrecen nuestras compañeras de esta web. Irene Mira, muchas gracias y voy a pasar un buen fin de semana. Gracias a ti, Fran. Hasta ahora. Una y 56 minutos de la tarde. Vamos a explicar en estos últimos cuatro minutos de programa cuáles son las propuestas que hacemos en los 10 municipios de referencia en la zona norte de Madrid. Aurora Cancela, vamos a empezar, si te parece, por Alcobendas, ¿vale? Hola de nuevo, François. Empezamos por Alcobendas, que hoy inaugura el alumbrado navideño en las calles a partir de las seis y media y a las siete de la tarde podremos disfrutar del recital de Villancicos y el del Gran Benet Municipal en el Centro de Arte de Alcobendas. Y en San Sebastián de los Reyes, en el teatro, tenemos a las vingueras de Eurípides este sábado 16 de diciembre, además de toda la programación navideña sobre la Navidad de Cuento que ya nos ha contado Carlos Bolarín. En Tres Cantos, además de todo lo que nos ha anunciado tanto yo antes como Beatriz, tenemos pues eso, la programación navideña alrededor de lo que es la Ciudad de la Ilusión. Bueno, pues eso en cuanto a Tres Cantos, vamos a hablar de Colmenar, porque además del Belén viviente que tenemos mañana sábado en el entorno de la Basílica, aparte de las siete y también de Una caña, Una ilusión que tenemos en el Parque El Mirador por la mañana, ¿tenemos alguna otra propuesta? Pues aparte de las propuestas navideñas, tenemos en el Auditorio Municipal el sábado 16 de diciembre la obra de Illana 666 y el domingo para el público infantil el traje del emperador para niños a partir de cuatro años. Vamos ahora a Soto del Real. Pues los vecinos de Soto del Real podrán recorrer el casco urbano subidos al tren de la Navidad tanto el sábado como el domingo. Un recorrido de 5 de la tarde a 8 de la tarde con pases cada 15 minutos. Bueno, y en Miraflores de la Sierra también están de Navidad. Están de Navidad, pero también están de celebración por el Quinto Centenario, que se constituye como villa, que lo celebrarán con el coro Voces, con un recorrido musical desde el siglo XV hasta nuestros días. Exactamente, va a ser hoy viernes 15 de diciembre a las 6 de la tarde. ¿Y en Manzanares el Real? Pues en Manzanares el Real tienen un nuevo rastrillo manza para darle una segunda oportunidad a nuestros objetos, en este caso de tipo navideño. Bueno, y no se olviden que también en Manzanares tenemos tanto sábado como domingo Belén viviente a las 6 de la tarde, a las 7 y media, en el castillo de Manzanares el Real. Guadalís. En Guadalís el domingo 17 se acoge en la hípica de la localidad el primer concurso de Salto Liga Sierra de Guadarrama con la participación de otras hípicas de la zona a partir de las 10 de la mañana y también cuentan con el Árbol de los Deseos instalado en la residencia de mayores de Guadalís de la Sierra. Bueno, y en Algete, ¿qué propuestas nos hacen para esta Navidad, para este fin de semana? Este fin de semana en Algete esta tarde se inaugura la zona Elfo, que está ahí durante toda la Navidad y podrán acudir a ver los puestos de artesanía y la Casa de Papá Noel, que también se instala hoy. Por cierto, que hoy se inaugura y además lo van a hacer con reparto de chocolate, baile, puestos de artesanía y, bueno, mucha música. Nos queda por conocer la propuesta en el Boalot Cerceda y Matalpino. Pues en Boalot Cerceda y Matalpino también se suman a celebrar el Belén viviente este fin de semana, en este caso en la localidad de Matalpino, el viernes y el sábado a las seis y media, de seis y media a nueve de la tarde, con un recorrido que pasará también por el mercado de artesanía de la localidad. Bueno, pues una propuesta que nos hacen desde Matalpino para este fin de semana. Ténganlo en cuenta cuando estén haciendo planes y, sobre todo, rellenando su agenda con propuestas para este fin de semana. Aurora Cancela, gracias. Te deseamos buen fin de semana. Igualmente.